Hola a todas, soy Diana Díaz y te traigo una hermosa decoración para pies de mariquita y flores. Quiero saber si te ha gustado esta decoración, así que déjame tu comentario. Para esta decoración usé las pinturas acrílicas de DecoUñas y el pincel de detalle de lujo. Todo lo puedes encontrar en www.decounas.com Previamente aplicamos una base clara. Usaremos el DecoMagic la barrera protectora para manicura perfecta para proteger los laterales del esmalte. Haremos un francés grueso y recto con esmalte negro. Luego retiraremos el DecoMagic con unas pinzas. Iniciaremos con la flor usando el pincel de detalle y pintura acrílica blanca. Primero realizaremos la silueta de la flor. Ahora la rellenaremos con el mismo tono. Usaremos pintura acrílica guamarina para darle profundidad con pequeñas líneas en el centro de la flor. Con Indotintur realizaremos el centro amarillo y agregaremos algunas hojas con pintura verde. Daremos vida a las hojas usando un verde más claro. También haremos una línea al otro lado de la flor con los dos tonos de verde. Usaremos pintura acrílica fucsia y el Dotting Tool para realizar el cuerpo de la mariquita. Lo terminaremos con el pincel de detalle. Con pintura acrílica negra realizaremos un arco para hacer la cabeza de la mariquita. Dividiremos el cuerpo en dos con una línea delgada. Realizaremos un triángulo en la parte inferior del cuerpo y rellenaremos con negro. Agregaremos dos líneas para las antenas y terminaremos con un punto. Y dibujaremos lunares en todo el cuerpo de la mariquita con pintura acrílica negra. También dibujaremos sus patas. Finalmente agregaremos lunares blancos alrededor de la línea previamente marcada. Y finalmente aplicaremos el Top Coat para dar brillo y proteger la decoración. Y listo, hemos terminado esta decoración. Espero les haya gustado y se suscriban a mi canal para ver más videos tutoriales. Déjenme en su comentario y cuéntenme qué videos quieren ver. Recuerden visitar la tienda online www.decounas.com Bye